Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo, en un pueblo nuestro, con tantas voces, con tantos ruidos, con tantas opiniones, con tantos mandatos, que uno a veces se aturde entre tantas cosas, ¿no? Entre estas múltiples voces que pueblan nuestra sociedad. Y cada uno dice tener la verdad, y cada uno dice que es lo más importante lo que él está diciendo, y cada uno de nosotros vivimos de esa manera. Y a veces nos preguntamos, nos lleva a preguntarnos a nosotros, bueno, de todas estas voces, de todo esto que oímos, de todas estas opiniones, de todos estos caminos que nos muestran de un lado para el otro, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es lo más importante de esta sociedad, de los que nos presenta esta sociedad? ¿Y qué es lo más importante? En la época de Jesús, la gente, los discípulos, los fariseos especialmente, estaban interesados, bueno, a ver, decinos qué es lo más importante, porque en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en el Antiguo Testamento especialmente, no hay diez mandamientos, nosotros conocemos los diez mandamientos, pero hay muchos mandamientos, otros más diferentes, hay cientos de mandamientos, y cada cosa tenía su mandato, su decreto, cada cosa tenía sus prescripciones, su ley, cada paso que uno daba, nuestra vida, la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo el día, estaba organizado a través de la palabra y de las cosas, de los mandamientos, bueno, entre tanta maraña de mandamientos y de cosas, se preguntaban, bueno, ¿qué es lo más importante? Y una vez, según nos narra el Evangelio de San Marcos, dice, unos escribas, una escriba que lo oyó discutir a Jesús, cómo había respondido, se acercó una escriba, se acercó, eran los que sabían, los que habían estudiado, los intelectuales del momento, dice que esta escriba se acercó y le dijo a Jesús, Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Claro, había tantos, oían tantas cosas, que dijeron, a ver, ¿qué nos responde este? Este que dice que sabe tanto, lo había oído a Jesús razonar de tal manera, que dijo, a ver este, ¿qué nos dice ahora? ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? ¿Hay tantos? Y entonces, Jesús le respondió, miren la manera que le respondió Jesús, Jesús, que no sólo le respondió a él, sino que nos responde a nosotros hoy, a nosotros nos responde cuál es el mandato más importante, cuál es el mandamiento más importante, para no perdernos en cosas secundarias, ¿no? ¿Cuál es lo más importante? Y le dijo, el primero de los mandamientos es este, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo, le dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento más grande que estos, el primero y el segundo, y no porque uno sea más que el otro, sino por un orden, no hay otros más grande que esto, miren la palabra de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el cuerpo, ¿no? con toda la mente, con todo el espíritu, es decir, todos nosotros amarlo, todos nosotros amarlo al Señor. Y el segundo, ¿qué es amar al prójimo? Porque lo dice la Sagrada Escritura en otra parte de una de las cartas que en el Nuevo Testamento, aquel que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, y no ama al hermano, a quien ve, es un mentiroso, dice la Biblia. Entonces, por eso Jesús une las dos cosas, la perfección está en amar a Dios, y amar al prójimo, ese es el mandamiento mayor. Todos los mandamientos, entonces los otros no sirven, los otros que quedan, los otros ocho no sirven, no, 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 no es que no sirvan, es que esos dos mandamientos incluye a todos los otros. El que ama a Dios verdaderamente, ama al prójimo, porque si no seríamos mentirosos, como dice la Escritura, seríamos unos falsos, seríamos unos hipócritas, unos fariseos, si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano a quien vemos, si somos incapazes de tender una mano al que lo necesita, amar a Dios y amar al prójimo. Por eso la caridad, dice la liturgia, la caridad es el camino de la perfección. La caridad, es decir, el amor que se hace obra concreta en la ayuda al otro, la caridad es el camino de la perfección. ¿Cuántas cosas, no? Y cuántos dolores y cuántas desaveniencias y cuántas divisiones y cuántas rupturas y cuántas grietas evitaríamos nosotros en nuestra vida si comprendiéramos verdaderamente que amar a Dios y amar al prójimo es lo más importante? Si tenemos eso claro, entonces todo lo que yo haga, todo lo que yo haga va a estar pensando en el otro, no solamente en mí, mezquinamente, pensar en el otro, si nos amamos verdaderamente. En esta sociedad tan dividida, separada, tan llena de grietas y de cosas, cualquier tema nos separa a nosotros, cualquier tema nos separa, pero por otro lado, la mayoría de este pueblo argentino es cristiano, no digo católico, católico y cristiano en general, es decir que creemos en Jesucristo, el Señor, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos tenemos esta misma Biblia, esta misma palabra de Dios, todos tenemos esto y todos creemos en Jesús y Jesús lo dice en la Biblia, por lo tanto, si la mayoría de este pueblo es cristiano, que amamos al Señor, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces pensemos que esto se puede hacer, si amamos a Dios y amamos al prójimo, podemos transformar la sociedad, la podemos transformar, pensemos que podemos aportar los cristianos a este mundo, a esta sociedad, los cristianos podemos aportar esto que nos propone Jesús, y uno dice, pero ¿cómo hacemos antes? Bueno, que cada uno lo haga desde su lugar, yo conmigo, primero me reconcilio conmigo, en mi familia o con el vecino, trato de ser amable, buena persona, crear un buen clima, si cada uno lo hace en su lugar, iremos expandiendo este amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, pensemoslo, porque estamos necesitados de eso, que el Señor Jesús y su Madre Santísima la Virgen María bajo este título de Nuestra Señora del Rosario cuya réplica del Santuario de San Nicolás nos está visitando en la ciudad, nos ayude a vivir este mandato de Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves si Dios quiere.